Aldo Miyashiro revela el acuerdo sobre el pago de sus hijos en la telenovela Perdóname Aldo Miyashiro también aseguró ser muy estricto con sus hijos y que no permite que lleguen tarde a las grabaciones de Perdóname El actor Aldo Miyashiro se encuentra muy feliz por el estreno de su nueva novela Perdóname pues comparte papel con sus hijos Fernanda y Mikael Miyashiro y su ex pareja Erika Villalobos es por ello que el conductor de la banda del chino se animó a contar un poco más sobre el trabajo que vienen realizando sus retoños en la producción de América Televisión y también confesó que son los que menos cobran entre todo el elenco Aldo Miyashiro y Erika Villalobos se han mostrado muy emocionados de ver a sus hijos por primera vez en televisión por lo que en una entrevista para Estás en Todas confesó que se puso muy nervioso tras ver las escenas de sus retoños La previa, ¿cómo ha sido en casa de repente? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo se han comunicado así previo al estreno? No, ellos están con toda la emoción, con toda la alegría, con toda la juventud, ¿no? Asimismo aseguró que es muy estricto con ellos pues no permite que lleguen tarde a las grabaciones pese a que están cansados Les dije, ojo, una oportunidad, hay que trabajar, yo no les voy a llamar a llegar tarde Ustedes van a tener que llegar en hora, irse, así estén cansados Además, confesó que son los que menos cobran de todo el elenco Hablé con la producción y les dije que ellos dos deberían ser los que debían ganar menos del elenco Expresó Miyashiro Hablé con la producción, le dije que ellos dos debían ser los que debían ganar menos del elenco indudablemente Déjame saber en los comentarios, ¿cuál es tu opinión? Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana Y las mejores noticias del momento